Un cargador se baja a separar, lo agarra a la cola, lo tira para atrás, lo saca. Ahí para mí la versión nuestra es esa. Lo separa a dos perros que estaban peleando. Estaban peleando. Y entonces el peor, ¿qué hace el cargador? Yo mientras voy y venimos laburando nosotros, se lo larga del cargador, porque lo estaba matando prácticamente, un perro grande, y lo sacó, lo separó. Después, bueno, después seguimos trabajando. A los 40 minutos, tal vez menos, apareció un patrullero diciendo que tenía un llamado de 9-11, que habíamos prensado una perra. Lo cual me quedé sorprendido. Digo, no, inclusive yo cuando vi al policía le abro la puerta porque yo pensé que habíamos robado una perra. Abro la puerta así, le digo, mirá, acá no hay nada. La puerta del camión. No, y se dijeron que ustedes habían prensado una perra. No, no, y otro policía estaba con los cargadores atrás. O sea que pudo contratar que en el camión no había sangre, no había nada. O sea, no prensamos nada, ni en ningún momento se nos hubiera ocurrido prensar esa perra. El día lunes arranca ya con los medios. Entonces ya escucho un medio, dice, el camión tanto, da el número de patente. Cuando da el número de patente me doy cuenta que es el camión que manejo yo. Entonces lo primero que hago, llamo a los capataces de la empresa y le notifico lo que están diciendo por los medios. Al rato cambio de emisora y ya empezó. Que éramos unos HDP, que éramos... O sea que nos tenían que prensar a nosotros en vez de a la perra, que supuestamente prensamos. Y un montón, ya se estaba haciendo muy grande el asunto. Entonces lo primero que hice yo, llamar a la empresa, notificar a los capataces. Sí, que pararon la bola porque se estaba haciendo muy grande por algo que no habíamos hecho. Que no sé quién son. Dijeron, salieron a decir que nosotros habíamos hecho amenaza. No sé a quién. ¿A quién voy a amenazar si no sé quién es el que me denunció? No sé por qué están diciendo que hicimos una amenaza. ¿Amenaza de quién? Pero varias veces nos han parado vecinos y nos han dicho, mirá, en esa bolsa hay un perro muerto, lo pueden tirar y nosotros sí que lo llevamos. O sea, perro, o sea, gato, o sea, el animal que fuera. No tenemos problema, si es nuestra obligación. Lo que pasa es que por ahí la gente está muy equivocada en cuanto que nos dicen, viste, la fama que tenemos, que somos unos negros de miércoles, que viste, no, somos como cualquier otro. Un trabajo digno como el que tenés vos, como el que tiene, no sé, un bancario o cualquier otra persona.